Esto es inspiración Dulce Corazón De Guacabamba Corazón Corazón No has sufrido Corazón No has llorado Corazón No has sufrido Corazón No has llorado Hay mis ojitos Nunca han visto Los cuernos Que me andas comiendo Hay mis ojitos Nunca han visto Los cuernos Que me andas comiendo Ay, por ahí anda diciendo que a otro amor estás queriendo Ay, por ahí anda diciendo que a otro amor estás queriendo Ay, pero sin embargo yo solo a ti te sigo amando Ay, pero sin embargo yo solo a ti te sigo amando Ojitos míos que no ven, corazoncitos que no sienten Ojitos míos que no ven, corazoncitos que no sienten Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos no vean, mi corazón no ha de sentir Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos no vean, mi corazón no ha de sentir Mientras mis ojos no te vean, mi corazón no va a sufrir Olmedo Camisán García, esto es inspiración Corazoncito nunca has sufrido, corazoncito nunca has llorado Corazoncito nunca has sufrido, corazoncito nunca has llorado Ay, mis ojitos nunca han visto, los cuernos que me andas comiendo Ay, mis ojitos nunca han visto, los cuernos que me andas comiendo MJM Producciones, Melty Jiménez, a conquistar el Perú Ojitos míos que no ven, corazoncito que no sienten Ojitos míos que no ven, corazoncito que no sienten Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos no vean, mi corazón no ha de sentir Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos no vean, mi corazón no ha de sentir Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos no vean, mi corazón no ha de sentir Así te quiero mi vivita, así como eres mi amor Mientras mis ojitos lo vean, mi corazón no ha de sufrir Mientras mis ojitos lo vean, mi corazón no ha de sufrir